¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Compañeros del canal Blenderoy Bueno, deciros una cosa Deciros que... Uno Estoy súper satisfecho con Con el canal que Han creado mis compañeros De usuarios de Blenderoy Videoconferencias, Bajo Entorno Jitsi Pero el motivo que me ocupa No es hablar Que daño me he hecho en el pie Como estoy solo grabando Me he hecho un daño tremendo, disculpadme No es Hablar del canal Que sabéis que por cierto Es inevitable que hables Que tenéis un tercer encuentro Dentro de nada, la semana que viene, el viernes Que va a participar Sao Martín Que va a estar Oliver Villar De Ventuts, que muchos conocéis Que va a estar Nelson Un grande de la escultura Que va a estar petadísimo Espero que vaya a estar hasta arriba de gente Ilusionada con Blender Pero, dicho esto Que por ahí no van los tiros Pero, bueno No puedo evitarlo Porque es una creación de algo Con lo que yo soñé cuando llegué al canal Y que magistralmente los compañeros Lo han llevado a la práctica Y me siento muy orgulloso De que estéis con nosotros Y la comunidad sea cada vez más amplia Ya somos en menos de un mes 27 personas Y todos tienen un nivel tremendo Así que Yo me he propuesto Ahora que ya está esto en marcha Yo me he propuesto Aprender bien Blender Como bien sabéis muchos de vosotros Yo vengo del... No sé la cámara para donde mira Porque no está mi hija Que generalmente graba Igual Me corta por aquí Espero que no Si no tendría que volverlo a grabar Yo lo que quiero es ponerme al nivel De 3 de Studio Max Yo como bien sabéis He hecho info arquitecturas Pues tengo 45 Voy para 46 Y he hecho info arquitecturas Durante casi Yo que sé 18, 19, 20 años No, así Yo que sé Muchos años No con Max Y quiero ponerme al nivel de Blender Por satisfacción personal Ya que Esto es un hobby Como el que dibuja Y tal, ¿no? Pero Un hobby en el que Me quiero sentir cómodo En el sentido de que Dicen Bueno, ponte Y a medida que Te vas poniendo Vas aprendiendo Ves videotutoriales De Glenn Alessandro Y Y Leiter Guru Y Pam, 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 pam Pero Como tengo poquito tiempo El poquito tiempo Que tengo Para yo poderme sentir cómodo Y decir Voy a ponerme a trabajar En esta escena Como me pasó el otro día Con No sé si os ha pasado alguna vez Os ponéis a trabajar en una escena Y os faltan recursos Por todas partes ¿No? Muchas veces también Cogemos retos Por encima de nuestras posibilidades Con Max Eso lo tenía cubierto Porque sabía Hasta dónde podía llegar Eh Pero con Blender no Y veo que Blender Es una suite Super completa Entonces Yo a título personal Lo que voy a hacer Desde el principio Es Lo que pasa es que voy a ir muy rápido Para no hacerme viejo en el intento Porque Blender tiene tantas herramientas Que voy a hacer un repaso De todas las herramientas de Blender Desde el principio Primero Para yo tener esos videos Y recordármelos a mí mismo Es una disciplina No sé si os ha pasado muchas veces Cuando vais en el coche Y hacéis algo Después de un trabajo bien hecho O un trabajo regular O mal hecho También a veces No muchas Pero a veces Hay días de trono No hay días De cien No hay días diez De cero a diez O del cien por ciento De satisfacción Y estás en el coche De camino En ese viaje De tres horas De dos horas y media De una hora y media Yo viajo mucho Por mi trabajo Que nada tiene que ver con esto Desafortunadamente Ahora En estos últimos Siete o ocho años Y le das vueltas Y vas pensando Y vas haciendo un recordatorio De lo que hiciste hace un mes De lo que hiciste tal Cómo lo puedes mejorar Pues yo con Blender Soy así Mis compañeros me decían Del canal Con los que he forjado Una cierta amistad Muy buena gente Os recomiendo que entréis De nuevo Al canal Pero Alberto Eso no te incapacita Para seguir entrando aquí Y seguir presentando cosas Y tal No quiero que esto Se considere Aunque me satisface Trabajo Quiero que Sea ilusión En su estado más puro De hecho Dejas Cuando estás aquí Trabajando en tus hobbies Has traído Porque todos necesitamos Nuestro propio espacio A mí me encanta la familia Pero vengo aquí Porque mi mujer Y mi hija Entienden que yo necesito Tiempo Para mis hobbies Que es la electrónica Que veis aquí Todos los cacharros Y es El dibujo Es la postproducción Y desde hace unos meses Es Blender Porque para mí Max No llegaba a ser Un hobby Que me entusiasmaba Max era La herramienta de trabajo Con el que tenía que sacar Mi día a día Hace años ¿No? Entonces Quiero Hacer Una serie De tutoriales Aunque no los vea nadie No pasa nada Pero yo sé que los podré ver Y decir Oye Me propongo Hoy día Esto es un reto Esto es como El January No sé qué Que todos los días Hacen un reto De hacer Monstruos Objetos De modelado Pues yo me voy a proponer Un reto compañeros Yo me voy a proponer Para evaluarme A mí mismo Estamos a día 15 de enero Del 2018 Yo quiero saber Me voy a testear Y voy a volver a grabar Este vídeo Seguro que tendré Unas canas De más Yo no sé si por el sufrimiento O por la satisfacción O porque me he encontrado Con el gran Todopoderoso Como Moisés Y vuelvo blanco Del monte Pero me voy a proponer Del 15 de De este mes Al año Que viene 2019 Saber Que he aprendido Y Voy a desarrollar Una serie De tutoriales En los que voy a Combinar también Mis conocimientos De programación Sabéis que yo programo Pues trabajo Programo en Python Programo en Sark En Python menos Porque hace Pero Python es muy Fácil Porque No es complicado Si vienes de Sark Python Es un lenguaje Bastante asequible Y recomendable Porque Python Se utiliza para todo Compañeros De verdad Aprender Python Aunque seáis artistas Python con librerías Puedes hacer Programas Assets Para Móviles Para tabletas Para Entornos Entornos De ventana Entornos Tipo Windows Puedes Programar Videojuegos En motores Como Godot Puedes Hacer mil cosas Con Si sabes Python Con Automatizar Cosas Con Python En Blender Que es nuestro programa De referencia Con el que Lo pasamos también Entonces Voy a mezclar Tutoriales Desde lo más básico Pasando por las diferentes etapas Hasta Incluir conocimientos de programación Scripts Algo así Lo que menos he dado Pero que tengo que aprender Porque me gusta Me gusta Pero nunca lo he hecho Con lo cual Mi intención no es ser Bueno en todo Porque yo considero Que hay muy poca gente Que sea generalista Y que sea Realmente bueno en todo Pero si tocar bien Blender Y saber Que posibilidades Me ofrece Blender Como en su día Lo sabía con Max O como lo sabía Por ejemplo Con programas como De Adobe Sabía cuáles eran Hasta dónde le podía yo Llegar a exigir A ese programa Pero claro Con Adobe Pues llevo toda una vida Con Max Llevo toda una vida Y con Blender Yo creo que La prueba de aprendizaje Es buena Me encanta Blender He visto cosas Esto me recuerda He visto cosas Que solo las lunas De tal Eso me acuerdo De Blade Runner No sé si os acordáis Al final de la película De Blade Runner Cuando Harrison Ford Está hablando con Con el El Cibor Por decirlo de alguna forma Que se le acababa La vida ¿No? Pues he visto cosas En Blender Que me han sorprendido Gratamente Y lo que veré Por el 2018 Por todo este año Hasta finales de este año Entonces no quiero Vivir esos cambios Tan interesantes De Blender Sin estar A tope con el A tope con el programa A tope con el programa Iré publicando vídeos El que quiera Echarles un vistazo Son gratis Insisto Yo vivo de mi trabajo No voy a vivir de visitas Pero si algún compañero Quiere preguntarme algo En esa curva mía De aprendizaje Pues todo lo que esté A mi alcance Y en mi mochila Lo compartiré con gusto Y cuando no lo sepa Lo que siempre he hecho Pues no lo sé Si no lo sé No te puedo enseñar No me lo voy a inventar Puedo buscarlo Pero de momento No lo sé Así que nada Nos vemos Y por cierto Vuelvo a lo mismo El canal Entrad Os va a gustar El canal Toda la gente que entra Se queda Para los que no habéis entrado He hecho en falta A uno de los compañeros Que participó En la primera entrega Lógicamente Nadie está obligado A entrar Nadie está obligado Pero sí que Yo le echo en falta A Blender Inc El compañero de Blender Inc Muchísimas gracias Por tu participación Compañero Estuviste En la segunda entrega O la primera En la segunda entrega En la primera Ya no sé La edad Y Y disfruté mucho Con Contigo Con la ponencia Contigo como persona Hablo de ti Uriel Que te he intentado Localizar por Youtube Pero tampoco quiero ser Pesado Quiero decirte Que te he intentado Localizar dos veces Y me gustaría Que entraras Y saber de ti Si puedes En la medida En la que tú puedas Tampoco es cuestión De obligar a nadie Ni poner una pistola Pero que sepas Que los compañeros Te echan de menos Y por otro lado También a Ariel Jiménez ¿Qué tal Ariel? A ver si te dejas caer Por la sala Y por lo menos Disfrutamos contigo Que sé que estás metido En Godot Estás 100% ilusionado Y es otra de las cosas Que quiero combinar Con Blender No sé si apostar Por Godot O por Unity Me apetece más El tema de Godot Pero ves cosas Tan alucinantes En Unity En la realidad Esa es la actualidad Hace poquito Vi un corto Y no hablamos de Adam Hablamos de otro corto Hecho en Unity Por una sola persona Y que me sorprendió Considerablemente Entonces ¿No os ha pasado Que veis esas cosas Y decís Si hace esto Blender Eso pasó con Cinema Con unos vídeos Que publicaban De Cinema Era de Motion Picture Y decías Las posibilidades Que tiene Y que te entraban ganas De meterte en Cinema ¿No? Hasta tal punto Que yo con Cinema Le pillé el gustillo Y Cinema es una herramienta Que conozco Relativamente bien No tan bien como Max Pero bastante bien Y a mí me gusta Cinema No todo Pero a fecha de hoy Si que puedo decir Con Cinema Se puede hacer Muchísimo Y hasta aquí Es lo que quiero Ver ahora con Blender ¿Vale? Cinema no tiene Un renderizador Malo, ¿eh? Tampoco Cinema tiene Un renderizador nativo Con sombras de oclusión Muy bueno Muy bueno Tal vez no sea Cycles Pero está muy bien Lo dicho Nos veremos en los tutoriales Nos vemos en los tutoriales Y si no nos vemos Hoy Pues seguro Que nos veremos En el futuro Como estoy yo solo Yo soy como Juan Palomo Yo me lo guiso Yo me lo como Así que voy a ver Si pulsando con el dedo este Se para el vídeo ¿Vale? Si no se para Tendré que dar la vuelta Chao compañeros Nos vemos en los tutoriales ¡Gracias! ¡Gracias!